¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No es como que haya mucho sol, ¿verdad? ¡A triple X, güey! ¡A triple X, güey! ¡Ándale! ¡Mande! ¡No te vayas a pisar! ¡Ay, cabrón! ¡Pero ese sí se ve de humano, güey! ¿Estás de acuerdo? ¡No, no es de humano! ¡Ah, sí, sí es de humano, güey! ¡Guau! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Haciendo tour en la noche, a ver quién todavía sigue vivo. Bueno, medio vivo. ¿Qué tal, amigos? ¿Nos vamos a meter a la casa de... ¿Algo qué? ¿Algo qué? ¿Algo que se dio? ¡Amigos, no vamos a meter a la casa de... ¡Saúl, güey! ¡Saúl! ¡Saúl, Saúl! ¡Un tal vez... 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 ¡Sin censura, perro! ¡Un tal vez... ¡Un tal vez! ¡Venten, amigos! Está... Está buena la bajada, ¿eh? Está buena la bajada. Está muy fresquito aquí el... El ambiente. ¡Sale, amiguitos! Vean, pues aquí está... Ya llegamos al río. Y el agua es calientita, ¿eh? Está tibiecita, pero nos dicen que ahí en el Sabino es donde... El agua sale bien caliente, hirviendo, hirviendo. Vean, amigos, hay que atravesar el río aquí. ¡Ah! Está calientita. Un sacuachuz. ¡Ya con los tenis! Con los sacuachuz se van a resbalar. Bien, amigos, seguimos aquí en la caminata... Hacia el Sabino y la Gruta Mojada de Chajá. Ahora sí echamos las cosas, ¿no? ¿Ah, no? Tenía garras de la mano para cruzar. Yo me lo llevo. Son charales, güey. Son charales, güey. Mira, si dejas tu piecito ahí, yo creo que sí llegan y te comen todo esto. Ah, no mames, se siente bien rico, güey. Está bien chida, güey. ¿Qué onda, Maddofuckers? Bien, amiguitos, tenemos que atravesar esto. ¡Guau! ¡Ay, el agua está súper calientita! Calientita, calientita, miren. Bien, amiguitos, ya casi llegamos, miren. Está chido, ¿no? Vamos a darle. ¡Ay, güey! Si me resbalaba ahí. Hay un pirañón. Aguas, porque está resbaloso, eh. Se deslava. ¡Eh! Ya son todos, güey. ¿Y ya es aquí, güey? ¿Ya es aquí? Ahí está el segundo, jefe. Ya, ya meten los teléfonos. Ah, meten los teléfonos en tu cámara, miren. Este, ¿dónde estás, güey? Estás atrás. Ah, ahí está el segundo. ¿Dónde está el segundo? Sí, sí, sí. Dando el chance, ¿no? Sí, aquí está dando. Uy, güey. Aguas, aquí hay una pinche piedrota, güey. Como por aquí, güey. Y se sigue así, güey. Aguas, güey. Aquí está masondo, güey. ¿Me ayuda? Asi, güey. Asi, güey. Ay, güey. Un poquito resbaloso, güey. Sí tienes que llegar tu pie hasta arriba, güey. Si no, no subes, güey. Tienes que llegar el pie hasta arriba, güey. Sí, yo lo subí, güey. Como que tú no puedas. Mira, es que es la única forma, güey. Si no, no. Es que es la única forma, güey. Es que es la única forma, güey. ¡Para, mire! Yo pensé que se me estaba ofreciendo, güey. Ah, sí, güey, prácticamente toda, güey. Pero es que no mames, también se pasa. ¡Daniel! ¡Daniel, ¿qué? La de tuya. Hay que pegar a alguien aquí, güey. Te digo que para... Agárrense a este porque está bien picho resbalazo, güey. ¡Agárrense, güey! ¿Es que soy el único pendejo que no sabe nadar? ¿Tampoco sabe nadar, güey? ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Guau! ¡Guau! ¡No mames, esta va a ser la pinche rodada de la muerte, güey! ¡Mira el olor a la sombra! ¿Como a huevit, cosido, güey? Así vamos a pasar, amigos. está fuerte la corriente no se me da más que se mueve desde que vienen más adelante pero la roca se me hace te da más confianza te da más confianza el agua es súper caliente el agua es súper caliente amiguitos está súper chingo hasta uno se podría perder aquí en la ay allá se ve que está bien calientita el agua de ese lado hasta le sale vaporcito ya viste güey de ese lado le sale hasta vaporcito güey que de ese lado sale vapor del agua ya viste pero no llego hasta la mano ay si llego güey ay no está más frío güey pero por qué le sale vaporcito No, wey, ya estando aquí si me da miedo, wey. No manches, lo que te perdiste, men, allá estaba bien calientita, wey. Bien, ya nos vamos, aquí están las bonitas grutas de Chaja, como sean, bueno, más bien no entramos a la gruta como tal, ya que se requiere un cierto expertise para poder nadar y no teníamos chalecos, si van a venir, tráiganse su chalequito aparte porque les va a hacer mucha falta, y su casco también, traten de traer agua y algún lunch para el camino porque si son como dos horas de donde nos quedamos del campamento aquí a la gruta y para que tengan que comer y, uy, wey, mejor este wey en plano, dice el de arriba, el mejor me quita no me vayas a tirar, wey. Jejejejeje. Jejejeje. Jejejeje. No, pero esta es la... Mi teléfono. ¿Mi palito? Ya. No, mi teléfono. Ay. Ay, Kota. Jejejeje. Tu palito como quieras, wey. Jejejeje. Es sin pedirrtelo. Jejejeje. Órale, está bonito. ¿Dónde, Mero? Yo aquí. Pues muy bien, amigos, ya nos vamos de las grutas de Shaha. Nos quedamos con un buen sabor de boca, ya que está maravilloso el lugar. Se los recomiendo ampliamente. Aunque sí nos quedaron a deber los chalecos, ya que debido a eso pues no pudimos entrar como tal a la gruta, que es donde sale el agua y está ahí súper calientito todo. Pero bueno, ahí les encargamos a los amigos de grutas de Shaha, prepararse un poquito mejor con las reservaciones para que tengan a su clientela contenta. Pero bueno, aún así nos la pasamos a gusto. Es un ambiente muy bueno, jejeje, ya que sí está muy bien. Nada más que el acceso ese está un poquito peligroso si vas en moto. Ellos te bajan en camionetas cuando contratas, no sé, un tour o algo así. Entonces, pues ahí no hay tanto problema. Pero si vas en tu moto, sí te recomiendo que tengas mucho cuidado, ya que sí está un poquito peligroso. Pero muy bien, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y pues cualquier cosa ahí en la caja de comentarios me dejan sus dudas, sugerencias y muchas gracias por su apoyo. Nos vemos hasta el siguiente video, amigos. Solo nos queda subir la montaña y cumplir con el reto completamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!